Bueno, hoy estamos celebrando los 33 años aquí de mi hijo. Estamos todos felices. Aquí estamos toda la familia, no toda, porque hace mucha, mucha, mucha falta esta familia. Y ellos están allá en otro cuento, bueno, nosotros estamos grabando acá. Estamos felices. Ojalá que sigan cumpliendo muchos más. Y sigamos todos, huele a rico eso. Esa torta huele a delicioso. Ahoritica nos la devoramos.